En este curso se exploran las bases fundamentales de la estrategia pedagógica aprendizaje basado en proyectos con el fin de propiciar en los estudiantes experiencias de aprendizaje significativo en el que puedan adquirir competencias como trabajo colaborativo, pensamiento crítico, autonomía, toma de decisiones, comunicación asertiva, resolución de problemas y creatividad.